El gusto por la figura real y la vuelta a los mitos clásicos es casi una constante en la obra de Andrés García Ibáñez. Este artista figurativo es capaz de reunir en una sola escena las contradicciones del ser humano, sus pasiones más ocultas, que se expresan con la belleza de sus contornos. Ahora García Ibáñez regresa a la capital almeriense con Minotauromagia y Naturalezas Muertas, una doble muestra con la que se entra en el universo que propone el artista de Lula. 29 obras pertenecientes a la serie Minotauromagia más 34 obras pertenecientes a la serie Naturalezas Muertas. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ramón Fernández Pacheco, fue el encargado de inaugurar la muestra. Es una exposición maravillosa que plasma muy bien ese papel importante que tiene Andrés dentro del realismo contemporáneo y que además tiene una temática que nosotros hemos querido hacer coincidir con una efeméride importante en esta ciudad, como el 125 aniversario de la Plaza de Toros de Almería. Naturalezas Muertas, un acercamiento en clave actual al género del bodegón, a través del cual el artista reflexiona sobre el sentido de la muerte animal. Y la Minotauromagia, una revisión del relato griego de Teseo y Minotauro, en el que el enfrentamiento entre el hombre y el animal se transforma en una moderna fábula visual. La figura del toro está sustituida aquí por la del Minotauro, la de Teseo está sustituida por la del torero, y digamos que Ariana es el personaje central porque es la mujer por cuyo amor se enfrentan los dos hombres. Entonces, ¿por qué esta serie se une un poco con Naturalezas Muertas? Pues porque el Minotauro no es la bestia, yo no la presento como la bestia del mito clásico, sino que lo presento como un hombre. Lo presento como un hombre más. Dos series realizadas entre 2008 y 2012, en las que García Ibáñez vuelve a mostrarse desde un posicionamiento estético fiel a la gran tradición artística española. Seguro en el dominio del dibujo, la luz y la materia pictórica. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de agosto. ¡Gracias por ver el video!